Miren, ha llegado la hora de las breves. ¡Es bolloa! Una que es tan letal con la boca como la Yumi es Mami Kim. Que dice que Jailin fracasará por terca, muy terca. ¡Terquísima! Señor. Pero cada vez no la... ¿Tú sabes toda la tabana que mi abuela le daba a esa musica para que hiciera la tabana con plomo? El punto es que su tabana es una tabana, la tiene que hacer bien. Claro. O sea, hay 70 mil personas que quisieran ser productoras de Jailin. Y ¿qué pasa? Que ella quiere hacer las cosas como ella quiere. Al final del día le sale mal. ¿Tú sabes toda la tabana que mi abuela le daba a esa musica para que hiciera la tabana con plomo? El punto es que su tabana es una manada, la tiene que hacer bien. Claro. O sea, hay 70 mil personas que quisieran ser productoras de Jailin. Y ¿qué pasa? Que ella quiere hacer las cosas. Cuando le echaban la culpa a Carlitos, el diseñador, de los fracasos en ropa de Jailin... Y de robar también. No, de los fracasos de la ropa. Era porque él asesoraba a Jailin y Jailin después cambiaba todo. ¿Se ponía lo que ella le daba a la gana? Se ponía lo que ella le daba a la gana. Eso lo dejaron decirme de verano una vez. Incluso, mi amor, cuando Tekashi llevó a Jailin, al gordo y la flaca, se dice que ella tenía quizá una ropa determinada para eso. Como una pillada. Tekashi le dijo, niño, ponte ese traje. Bueno, lo vimos en la presentación en los Estados Unidos, que era un pantalón corto combinado con una bota, que tenía, se veía más sombrero. No, se veía más sombrero. Entonces, ella se quitó la bota y te parecía que tenía un pantalón tomotrenco. Un papel. No, de verdad, no lucía el flow. Pero si el marido de ella Tekashi, mi amor, que tiene que agarrar. Porque la vista Tekashi, entonces. Era director, asesor, estilista, él hace todo ya. Maquillista. Él se te ahorra todo ese dinero. La mamikín en ese programa solamente habla de Jailin. ¿Ella dice su contrata? Claro que me contrataron. Para acabar de Jailin. Mi amigo, mi hermano, el orgullo de los hombres que soltamos la de la casa y cogemos la de la calle, DJ Adonis. ¿Qué dijo a Karolin Callejera? ¿Tú le acabas de decir a Karolin Callejera? No, la mujer que no sea la de tu casa, es de la calle. Ah, bueno, bueno. Él acaba de decir, Mora, que él dijo que deja a la mujer de su casa. Pero dime, ¿qué? No, no lo dije eso. ¿Pero qué hizo? No, no lo dije eso. No, no lo dije eso. ¿Qué dijo la víctima de Karolin? Él no dijo nada. La gente ahora está hablando. La gente es joven tú. Ahora está pegando todas las frases que ha dicho a Karolin que era un cuerno, que él hablaba de vaina. Es porque hoy es jueves de recuerdo. Jueves de TVT. Vamos a ver cuál es mi video. ¿Qué es lo que dice la gente que está aquí a Karolin prediciendo? Te pusiste a decirle a la amiga tuya que lucho por ese hombre aunque sea ajeno y resultó que era el marido tuyo. Ahí sí es duro. Te pusiste a decirle a la amiga tuya que lucho por ese hombre aunque sea ajeno y resultó que era el marido tuyo. Ahí sí es duro. Señora, es una falta de respeto. ¿En serio la mujer de Adonis le dijo a Karolin lucha por ese hombre? No, no, es que es una frase que dice Adonis que no tiene que ser para él y para nadie. Señora, vamos a respetar los hogares de dominio. Lo que pasa es que le cayeron como anillo al dedo. ¿Y vos ha pasado eso como mujer? No. ¿Y como hombre? Mi amor, lucha por él, destruye ese matrimonio. No importa, tú mereces feliz. Y estaba con tu marido. ¿Qué, mi amor? Yo no, es que yo no, voy a dejar a mi mujer por ti. No, mi amor. Señora. ¿Ustedes se fijan que a la Barbie uno le pregunta todos los casos y ella nunca le ha pasado nada? No, no, no. ¡Ella no quita marido! ¡No! ¡Ella no hace coro con nadie que se ha casado! ¡Ella no ha tenido... ¿Y quién ha dicho que ella no va a decir con coro que se ha casado? ¡Ah, ahí cambió! ¡Ah, por aquí, por acá yo voy a quitar marido! ¡Ah! ¡Ah, mi amor, que lo defienden porque Ofuna y Omega, mi amor, lo están como defendiendo! ¡Pusieron un podcast! ¡Dándole mensaje, no, monito! ¡Mensaje, mi amor, de familia! ¡Mensaje, mira, que mensaje de alguien! ¡Mira ahí! ¡Oshuna! ¡Oye, bendito, bendito, nene! ¡Mira, la familia, es la familia de Adonis! ¡Hasta lo pagó! ¡Vamos, Oño! Ok, esto deja decir que reflexione, que no se quede con Karolin, o que se quede con Karolin, lo haga en secreto, pero que no se divorcie. No, 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 él le está apoyando a... De la que no se ha casado, gracias. No, no, él le está apoyando a Adonis. ¿Qué familia de Adonis es él? Dice, familia, tú ya soy yo. Si tú te querés con Karolin, vete. Eso es lo que está diciendo ahí. Sí, pero si me lo dice, si me lo dice, mi amor, Marco Llaroide, si me lo dice, mi amor, el pastor de afuera, yo lo comprendo. Pero Ofuna, mi vida, tú, que siempre te ha sonado, mi amor, que le ha pegado cuerno a tu mujer, que estaba con un pájaro en Puerto Rico, que tú has sonado con Clarissa Molina, que tú, mi amor, de familia, el diablo. Si el pájaro es que hablara. De Ofuna lo que ha habido ha sido rumores a esta hora, que ha estado con presentadoras, que lo del pájaro, rumores. ¿Pero con presentadoras? Nosotros lo que podemos decir... Sí, ya ha sonado con un par de presentadoras, pero no ha estado con ellos, son rumores. Lo que podemos decir a Adonis, de Ofuna ahora mismo, que es un hombre serio y de familia, cuidado. Pero en caso que lo haga, lo hace muy bien, callado. Porque aunque haya rumores, nadie tiene una prueba. No, exacto. Ok, pero entonces también Omega, mi amor. No, Omega se ha sonado con presentadoras, mi amor. Omega, mi amor, tírame el mensaje, Omega. ¿Qué tú dices de lo de Karolin Aquino y DJ Adonis? Yo digo que en verdad no me quiero pronunciar en cuanto a eso, pero cada quien sabe hasta dónde llega. Y lo más importante de la familia, lo más importante de la familia. Bueno, ya saben, eso fue para Chupi Informa RD con Omega, el fuerte. ¿Qué tú dices de lo de Karolin Aquino y DJ Adonis? No es una declaración de Marco Antonio Solis. No, Marco Antonio Solis. No, ese es eso. Sí, en la película. Ah, bueno, perfecto. Lo más importante de la familia, tú de vez en cuando tú le puedes dar, tú caes preso, puedes pagarle años. No, eso es lo que yo puedo tomar, Omega. No puedes dar, amor. Ah, ok. Mira, hay que decir que Chupi Informa, mi amor, en una página de la señora. Mi amor, la página se llama Chupi Informa. Y ahí estaba, mi amor, entrevistando a uno de un luchador sumo, con el de la carección. Los buchos lo tiene aquí arriba, ¿verdad? Ay, me gusta el nombre Chupi Golfa. Él comenzó, dije que a cambiarse el color de ojos, ya cara se le ha puesto a... ¿Se parece un poco a mí? ¿Quién fue quien dijo tú? No, la mía, igual. Yo me reí porque yo entendí que la pito de la pita, nunca lo vas a olvidar claro es un nombre que se te pega también una cosa un ejemplo que nosotros hacemos con las informaciones la chupamos entonces chupi informa me quedo con lo que familia es familia yo sé que este dicho lo aplica siempre mi amigo y mi hermano el doctor lastra que en la pasada semana mientras estaba en tarima creo que estaba un poquito ajumadito y tocó el tema de su hijo pocas veces ha tocado el tema de su hijo pero aquí en este vídeo revelador lo hace como en semana santra el que no quiera su familia no quiera nadie y un último baila que voy a decir hoy esto me encanta que el doctor es puro sentimiento mira yo conozco al doctor desde hace varios años esa es no 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 esa es una de las canciones que más tocar dos al doctor nastra desde antes de la situación de su hijo por su relación que tiene con su madre de hecho cuando vino ese artista a dar un concierto el doctor estaba en primera vez mediante a pesar de que su hijo tenía esa situación él estaba en el concierto nada más para escuchar esa salsa si está un poquito sabroso de alcohol y eso parece que le llegó ese sentimiento y simplemente lo digo en vivo que yo lo veo bien porque solamente él sabe lo que está pasando eso fue en la presentación de que él estuvo en semana santa en juandolio porque él dijo que no iba a salir para juandolio fue a toda la fiesta que había en semana santa fue una cosa grandísima y yo que he visto los shows del doctor él lo hace eso en todos los shows yo soy mejor padre que doctor nastra porque mientras tanto mi amor era andaba haciendo el show en discoteca en tarima y todo eso yo fui a visitar el hijo no 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 todo el mundo tiene una canción con la cual Michael no va cuando le ponen y todas me todos me miran ¿Quiénes? me miran el día lo que pasa es que dije es que vamos a ir a los huevos y una que anda abierta como un beta ¿qué? que anda abierta ya está yo fui yo soy yo yo sabía que ese video dado y no salió así por así yo sabía que ese video dado y no salió así por así tu sabes como que se llama la beta ahí adentro, mi amor, esa información que queremos saber. Mi querida Gaby de Sangles, evita que por defender a personas de situaciones que no conoces, llegues a ofender a gente y hasta mentir sobre personas que tal vez puedan darte un dolorcito de cabeza. Recuerda que tú te salvaste de chepa. Y si a abogados vamos, para no tener, tengo una oficina llena. Con una amenaza así yo me retiro de los medios. Sí, pero entonces, mi vida, mira, yo vi ese texto que colocó mi amiga Tamara, pero entonces ¿qué dijo Gaby que detonara a mi loquita, perdón, a Tamara? Ayer en Esto no es radio, estábamos hablando de Caroline Aquino, de la acabada que le dio Tamara a Caroline Aquino revelando los supuestos novios que le había robado. Entonces Gaby de Sangles dijo que le parecía muy feo que las mujeres que debía parar, que las mujeres acabaran unas con otras, por favor. Eso es la verdad, es la verdad. ¿Y de qué vamos a hablar? Acaban de los hombres, los hombres que acaban de las mujeres. Ella tiene que arreglar el término. Si tú pegaste el cuerno y yo lo dijeron, tú te vas acabando y tú diciendo lo que te hiciste. Yo tengo una idea. Eso no es acabando la mujer. Eso es decir la cosa. Señores, es que son cosas de hace siete, diez, ocho años atrás. Pero pasaron. Es que se puede hacer contenido con otro tipo de cosas. Pero tengo una idea para Gaby. Yo tengo una idea para Gaby. Lo que vamos a hacer es nosotros los hombres, vamos a acabar a las mujeres y las mujeres que no acaban a los hombres. No, eso es violencia de género. Mi amor, quizás Gaby se refiere a que el mismo ejemplo que hace mi amor a Amelia Alcántara, que cuando se va a referir a alguien, siempre se va por la parte de cuerno y de hombre. Eso es lo que está haciendo Tamara también. Ahí no están hablando nada profesionalmente. Gaby, se va a decir una vaina. Solamente de hombre, de hombre y de hombre. Se va a decir una vaina, Gaby. No cojas presión, que de ti no se puede decir nada en este país. Por mi hombre que está vacío con chavos, más nadie se puede decir nada. Por mi madre que yo voy a revisar algo en el de Santiago. Una pregunta. ¿Qué cola tiene Gaby de San Luis? Todo el mundo tiene su cola. Mi amor, es que yo no la sé. Ah, pues yo lo sé. Pero lo que yo no sé, puede ser que Tamara sí lo sepa. Pero una pregunta, mi amor. A los niños y a los locos hay que tenerle cuidado. ¿Tamara es niña? No. ¡Tenle cuidado, mi amor! ¡Tenle cuidado!